qué tal mi gente de la ruso blogs bienvenidos nuevamente a otro vídeo ya teníamos rato que no seamos videitos porque andamos por allí ocupados en una instalación de trabajo el día de hoy pues es un día importante porque hace seis años recibí a mi primer princesota a mi primer nena tengo tres hijos y han visto los vídeos tengo al mayor que es johan gameplay que si lo quieren seguir en su facebook gaming es johan gameplay y luego sigue mi prensa solta que el día de hoy cumple sus seis añotes que aquí vienen conmigo acá viene este ladote el de hola mi amor de dónde venimos ahora le ella misma lo escogió ella quería sabor vainilla y escogió su pastelito este otra por temas de pandemia lamentablemente pues no pudimos reunirnos con la familia no pudimos hacer gran cosa pero pues mínimo nuestra pequeña familia pues la vamos a festejar ya le cantamos sus mañanitas ya le llegó uno de sus primeros regalos que lo que ella quería al muestrales el otro es tu regalito por la ley en la guarda este nos pidió una cámara también para que ella haga sus vídeos no es no es de una calidad padrísima como la que con la que grabo yo pero pues para que vaya practicando y vaya gestionando por ahí sus propios vídeos pues está muy padre y aparte pues también tiene para 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 su fotografía y todo eso no entonces entonces tiene para jugar también tiene para jugar también tiene videojuegos órale tiene su cámara tiene videojuegos yo no la he visto a detalle y es la que ya le investigó y le hizo y la deshizo pero pues qué bueno que que le gustó nuestro regalo de parte de su mami y mío si te gustó sí ok pues de aquí atrás traemos el pastelote ahí viene atrasito en el asiento y viene el pastelito de tres leches sabor vainilla a ver qué tal sale yo pensé que se iba a caer tú pensabas que se iba a caer pero no venimos recio mamá venimos querido acá tengo la vela de seis años órale ahí trae su velita también ya para que en un ratito más haga el apagado de de su velita de seis años así que pues estoy muy contento el que haya llegado este día a celebrar seis años de de vida de mi chaparrita este fue mi segunda hija que recibí a este mundo y pues muy contento muy contento de que pues lleven procesito de de su pequeña vida ahorita y esperemos que yo esté con ella muchos muchos años más este y pues también ahí viene el otro ahí viene el otro chaparrito que cumple años ah de hecho los dos los dos cumplen el mismo mes primero el más el más grande y luego el más chico pero el mismo mes cumple el año así que casi casi la terminábamos por ahí pero no uno se anticipó al otro y pues es lo que vamos a festejar también próximamente y pues el mío ya viene también en camino ya también ¿qué va a ser? ¿dónde está el nueve? ¿dónde está el nueve? ay si sabe bebé si sabe que día es mi cumpleaños ok entonces gusto saludarles nuevamente los vemos dejado por ahí olvidados no se nos olvida ya pasó el de mi abuelito ¿cuál abuelito? ¿Mario? sí ya pasó el punto de este abuelito ok este no se nos ha olvidado por ahí el sorteo también para que estén muy pendientes es algo que todavía también traemos por allí en pie y que estamos dispuestos a realizarlo inmediatamente cuando lleguemos a los 100 suscriptores así que todavía estás a tiempo de participar si no lo has hecho deja un comentario en el primer video que vas a ver en nuestra descripción se llama sorteo camino a los 100 subs este que va a ser el premio un regalo una tarjeta de tu preferencia ya sea Netflix Spotify Google Play Disney Plus Amazon Prime ¿cuál es el otro? el de Xbox Xbox Club y Minecraft hay un montón de tarjetas que puedes escoger Minecraft es el que quiero guarde grande ¿quieres guarde grande Minecraft? sí órale este y y van a ser los ganadores en el sorteo vamos a tomar los ganadores por el apoyo de darnos la oportunidad de llegar a los primeros 100 subs en nuestro canal de Laruso Vlogs así que suscríbete apóyanos activa la campanita y y pues poco a poco vamos a ir a acostumbrarnos porque esto no es nada fácil esto no es nada fácil el hecho de tener una una vida una rutina y y luego darnos la oportunidad de de crear un espacio para videos o hacer contenido no me imagino como ya gente bueno gente que ya que ya trabaja para esto pues está bien en cámara se dice cámara cámara sí jajaja oh mamas este me imagino por ejemplo a uno de los que estoy siguiendo mucho ahorita como youtuber es a coreano vlogs que por ejemplo el veo que hace cada tercer día o a veces hasta diario y Luisito comunica pues igual también diario hace sus videos entonces el yo apenas que voy empezando esta gestión por detalles familiares por por convivir un poquito más con mi familia es complicado el hecho de que yo tenga que hacer labores de la empresa y y este y aparte hacer el espacito es complicado porque todas las semanas con labores estar atendiendo algunos clientes estar mandando algunas propuestas y y y buscar la manera de de hacer el contenido está está cañón para hacer una programación entonces mi respeto es para toda esta gente que se hace el espacio se programa y y hace algo pues ahora si esto es de de hacerlo como se puede decir pues ahora si que sea la continuidad no de que sea continuo el hacer contenido para todos ustedes está está cañón pero vamos a hacer todo lo posible para acostumbrarnos yo sé que es algo nuevo pero esto va a ser agradecimiento para todos ustedes y lógicamente el que se suscriban el que se activan la campanita pues es un motor también para saber que realmente les gusta a ustedes nuestro contenido que poco a poco vamos a ir mejorando no somos expertos en esto pero si es algo que si nos nos está apasionando yo acabo de platicar con uno de mis hijos con el mayor y si dice que pues que fue algo diferente que lo empezamos a hacer ahí en conjunto y pues también para mi esposa fue algo así como que 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 vamos a hacer este y créanme que si a veces si nos sentimos diferentes nosotros como familia el hecho de que vayamos haciendo esto a algún lugar de hecho les debo la parte 2 no pudimos hacer la parte 2 porque cayó un tremendo tormentón de la visita al parque tenemos que ir a hacer otra vez ese video pero ahorita en esta temporada de lluvia está padrísimo ese parque en esta temporada de lluvia está todo bien verdecito está muy padre pero también lamentablemente cuando llueve pues no nos permite hacer este pues ahora si estar allí porque es totalmente al aire libre entonces estar con toda la familia al aire libre y lloviendo está cayoncísimo también entonces les debo ese esa ida al parque la segunda parte que quedó pendiente que nada más hicimos la primera parte entonces también por ahí podemos ir al parque en el frente de la tienda el parque no este no es un parque hija es un jardinzote no es un jardincillo nada más vas a ver lo que es un verdadero parque cuando vayamos al otro ¿sale? ahí enfrente de nuestra casa hay una tienda y hay un jardín grande y este ella piensa que ese es un parque pero no es un jardín el parque parque está mucho más grande así que pues esperamos que pronto hacerles ese contenido de esa segunda visita al parque ¿será mañana? no después mami este pienso que el otro fin de semana ¿te late? vamos al otro fin de semana ok entonces para el siguiente fin de semana vamos a tratar de cerrar el tema de la segunda parte de la visita al parque y este y pues esperemos que por ahí también estén atentos y los vuelvo a reiterar bien importantísimo apoyarnos en la suscripción activen la campanita recuerden que no les cuesta nada es totalmente gratis pero si nos apoyarían bastantísimo con nuestro nuevo canal así que estamos pendientes y el día de hoy a celebrar el cumpleaños de mi chaparrita y este un saludote para todos ustedes excelente día nos vemos hasta la próxima bye bye